Hoy es el día importante para mí, estamos entrando en el mes de mi cumpleaños y qué mejor en el mes de tu cumpleaños para analizar la letra de un payaso que en este caso vamos a analizar la letra del payaso por ley del tema que se llama Mango y quiero dar la bienvenida a toda esa gente de colchón meado que nos está mirando también porque la gente fea tiene sus derechos, entiende, porque después dice coño esto es bullying que están haciendo, nada más que la gente linda, la gente linda, la gente linda y en este mundo no hay tanta gente linda como para estar saludando a tanto saludo a la gente del reparto eléctrico, a la gente de Calabazar, a la gente de Los Positos a la gente de Palo Cagado, incluso de Cágame en Palo, yo soy el mantecado en sí y esto se llama Analizando tu letra, vamos a analizar el payaso por ley con el tema Mango Párame, este poeta es un poco, esto es poesía postmoderna, entiendes mami, quítate la lencería, ya la está mandando a desnudar, que sublime esta forma de decirle desnúdate, desnuda, mami, quítate la lencería, a ver, no sé si se lo está diciendo a la mamá pero no, yo creo que a la mujer o a la novia, qué lindo, quítate la lencería para que se te vea la tota partida, a ver, cuando habla de esto no sé a qué se está refiriendo pero debe ser algo, no sé, algo que se partió, algo... Papi, ¿qué quiere decir la tota partida? Coño, pero está duro, qué lindo, qué poesía tan bella esta la tuya, payaso esto no es payasar ni nada, ¿verdad? ¿Qué tal se dio, verdad? Ya ahí, 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 para, para, estamos hablando de una gente culta de una gente que ya está llevando el evangelio, lo está llevando a su máxima expresión cuando le dice que rece los padres nuestros y las no sé cuántas Avemarías bueno, con esa tota partida, claro que vas a tener que rezar eso pero qué lindo eso, que estás llevando el mensaje del Señor estás llevando el mensaje de Dios hacia ti, arrepiéntete ah, no, espérate, que se me montó ahora mismo este hombre que sale muy bonito lo que estás haciendo, mi hermano llevar la palabra del Señor a las canciones es bonita llégate a una iglesia, tú prometes ahí, mira, la riol ya lo hizo ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿cómo se llama este otro? el doler father, así que, conviértete imagínate tú, qué duro está esto las primeras partes no las entendí bien, pica, tita, 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 pica pero dice que, ah, se jamó el corazón claro, lo dice de una forma más poética, ¿entiendes? esto es una expresión nunca escuchada, vaya, ni en los barrios esto tiene que haber pensado mucho a la hora de escribir este tema esto está duro, papo a ver, cuando te digo que está duro, no es que está fuerte, que está duro que está difícil de crear algo así algo tan poético y algo tan lindo mira qué expresión, mira qué metáfora a la hora de decirme sin corazón, ¿entiendes? porque eso es como, a ver, lo que yo interpreto es que me llegaste bien profundo que me en el buche aquí, dale te vas demasiado rica hay otro, parece que llegó el agua, se entró a la hora y dijo, ¡agua! ese es el muchacho que ruta, los que se separaron pero hay belleza en la poesía hay su costumbrismo porque fíjate que hablan del agua que llegó el agua eso es costumbrismo bueno, de nuestro pueblo nuestras raíces nosotros somos un pueblo que nacimos sin agua desde el año 50, bueno los que son de mi generación desde el año 59 nos quitaron el agua nos quitaron la comida nos quitaron todo siempre hay que darle un toque político a la actividad por eso estoy hablando de estas cosas y ya este hombre mira cómo va trascendiendo eso estábamos hablando del 59 y estamos en esta altura y todavía le está diciendo ¡agua! porque no tienen agua ¿entiendes? o a lo mejor él está pidiendo agua y se escuchan el toro de la voz es porque está atorado mira, está hablando así una espina de un pescado bueno, no hay pescado tampoco más camango necesidad se lo voy a decir a estos exponentes que me están mirando esto es en serio si ustedes quieren triunfar en la vida y necesitan y quieren que yo les pueda analizar las letras para ver otra óptica a la hora de interpretarlas yo necesito que ustedes hablen claro porque así vaya, te lo estoy diciendo de lo más profundo de mi corazón yo quisiera estar analizando las letras de ustedes di y noche, di y noche, di y noche pero ni de día es imposible a veces yo sé que ustedes pasan mucho trabajo a la hora de escribir estos temas pero necesito que colaboren un poco con con los analistas y con las personas que interpretan y que tratan de profundizar e interiorizar ese mensaje que ustedes quieren llevar a la población y sobre todo a los pinos nuevos a la juventud que va saliendo ahora ese mensaje tan lindo que ustedes quieren llevar yo necesito que ustedes lo expongan de una manera más 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 alocuente de una manera que se entienda un poco mejor hace falta que articulen que busquen su logopedita para que les enseñe a modular un poco y que de esa forma el aire que sale de sus cuerdas vocales cuando las bocas de ustedes la muevan modulen y puedan pronunciar bien las vocales tanto la A como la E como la I como la O y como la U y el alfabeto completo porque de esa manera van a internacionalizar el reparto como lo está haciendo Magwell con la triple M que ya le ha hecho 500 versiones está optando por el récord Guinness para superar al Yari de Julián Oviedo yo señores soy Mantecaba esto se llama analizando tu letra el troque está en tus mentes la realidad la tienen ustedes ellos no ellos escriben y ustedes interpretan muchas gracias